Quiero en tu momento si no mires hacia mi que no podré encontrar Si claves tu mirar el que me lleno cuerpo me ha pasado antes que no puedo plan Tal vez piense que esté loco, es verdad un poco tengo que secar Pero no sé, no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me voy a soltar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí, gracias ya La vida me dijo gritos que nunca detuve, nunca te perdí Me explica de que no es una cosa que se va de pronto, un poco natural Lleno de pedos y lo puedes hacer más chica, sin tener principio, llega a su final Ahora tal vez no puedes sentirte, que si me toca siempre me voy bien Ahora tal vez no puedes sentirte, y no te vuelves si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mi Y lloro sin ti, y lloro sin ti, nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto no entendí, gracias ya La vida me dijo gritos que nunca detuve, nunca te perdí Y me explica de que no es una cosa que se va de pronto, un poco natural Lleno de pedos y lo puedes hacer más chica, sin tener principio, llega a su final Ahora tal vez no te hablar,不要 a su final Que si me toca siempre me voy bien Ahora tal vez no puedes sentirte, y no te vuelves si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo he entendido es para mí, que lloro. Que lloro por ti, que lloro por ti, que lloro por ti. Que lloro sin ti, que ya lo he entendido es para mí, que lloro. Que lloro por ti, que lloro por ti, que lloro.